hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí tenéis un sobre sobre que viene de game press y vamos a abrirlo porque tenemos algo muy aventurero y jugoso vamos a abrirlo como veis bastante cuidado viene primero ese envoltorio del envío mensajero y luego esto que pone game press así una caja bien muy bien la verdad es está bastante cuidado para que llegue con como debe de llegar protegido y bien vamos a seguir abriendo el paquete y por fin aquí está el producto lo que estabais esperando que es el libro de las aventuras gráficas vamos a seguir abriéndolo porque viene además con un plástico bien protegido y esta es la edición deluxe de este libro de las aventuras gráficas un libro que sólo comprándolo a ellos repito sólo comprándolo a ellos esta edición deluxe recibiréis unos pequeños extras que os voy a mostrar ahora mismito y bueno ahí tenéis junto al libro va un pequeño sobre y aquí vienen esos extras que os he dicho vale son unos pequeños extras que son estas hostales está de monkey island que dice creo que este es un momento muy especial esta de larry otro mítico de larry 256 colores que decir del tentáculo púrpura me siento como si pudiera bueno ya sabéis conquistar el mundo y aquí hay otra de simon de sorcerer vale pues estas estas cosas son parte de lo que lleva esta edición digamos así deluxe también lleva la tarjeta de game press del pixel al papel de jugadores para jugadores que más lleva que más lleva y por último por último unos marca páginas muy chulos aventuras en el libro de las aventuras gráficas dos marca páginas chulísimos la verdad muy chulos muy chulos estos marca páginas y bueno y existe una edición limitada una edición aún más bestia hay que decirlo que bueno duró nada y menos vale también está esto duró nada y menos y hay que decir que bueno se vendió rapidísimo que además llevaba una figura del tentáculo púrpura y todo eso si queréis ver ese esa edición os recomiendo un vídeo que ha sacado docky panic del mismo muy muy interesante y veis en la edición de esa edición que ya es limitada esta es la de deluxe pero esa es limitada ahora vamos a bueno a hacer a mostrar el libro bueno no el fondo podría ser más bonito pero bueno es el fondo de la caja de game press tampoco es peculiar un fondo peculiar pero bueno vamos a lo que importa es el resto ya os digo si compráis el libro en otro sitio por ejemplo yo que sea amazon cualquier otro sitio os vendrá solo el libro no vendrán los extras estos de ningún tipo vale para eso tenéis que pedirlo solo en su web de game press vale que os dejaré el enlace abajo venga vamos a dar un vistazo rápido esto no deja de ser un unboxing y bueno dedicado a todo aquel que conozca que conozca la utilidad de un pollo con polea que bueno y bueno aquí veis la separación de bueno la separación no lo que es la distribución en todo el sumario del libro que es bastante grande como veis hace un recorrido casi desde las aventuras conversacionales como colossal cave pasando por gen cosas de spectrum hasta el hasta llegar a aventuras gráficas pues actuales y bueno y algunos otros juegos que bueno a no todo el mundo han gustado como puedan ser los de telltale vale como no sé esos juegos que ya tienen medio aventura medio no y la gente esos ya no les acaban de gustar del todo pero bueno tienen que hablar de todo tipo de aventuras aunque es curioso y y chulo ver que hacia el final volvemos al tiempo de las aventuras del boycan click vale recuperamos la esencia aquí tenemos una una lo que es un lo que es un prologo de natalia martinson co funder de kill monday games diseñador y guionista y artista de frambo vale que hace el modo de prologo y aquí bueno nos explica pues el origen de las aventuras gráficas ya lo veis roberta williams hay muchísima cosa bueno aquí siempre estará el debate conversacionales son el origen de las aventuras gráficas es el es un hermanastro bueno hay de todo hay quien piensa que no que es digamos que que son dos géneros completamente distintos aunque es cierto que el primer larry y los primeros que incues de sierra tenían un cruce entre ambos pero los puristas del conversacional dirán que jamás que no son dos géneros completamente distintos pero bueno ahí ya lo dejo al debate y luego pues ya lo veis vamos pasando haciendo las explicaciones un recorrido este libro viene a ser un recorrido bastante de bastante extenso de muchas copias no cosas entonces es complicado es complicado quien quiera un libro muy concreto con cosas muy densas pues igual no es el suyo vale porque hay que decirlo solo de sierra se podría hacer un libro solo de monkey island que de un juego se podría hacer un libro pero ellos pretenden hacer una visión completa completa de lo que es el digamos las aventuras conversacionales ya lo veis hablan de los sistemas anticopia que fueron memorables que si la rueda que si hay muchas cosas luego pues como os he dicho empiezan un recorrido desde las conversacionales lo cual genera su debate entre algunos puristas luego las aventuras más prehistóricas pasando por bueno por las de sierra que fueron un poco ese cruce que os he dicho esa mezcla de los dos como veis hay muchos juegos comentados aquí ya maniam mansion lucasfilm lo que supuso lucas y toda su división de videojuegos bueno pues hay muchísimas sagas que tuvieron en su momento en los 90 especialmente pero bueno ahí está Cozumel que es un conversacional pero bueno pues ya os digo y la mezcla que algunos gustará a otros no pero ya lo veis vamos pasando por por títulos de distintos por años también bastante recorrido mucho mucho también es el un libro que si tú lees y ves los libros y los juegos pues igual te pica hostia voy a probarlo ahora que hay el scum y muchos pero voy a probarlo tío eternam infrogrames que sacó esta aventura gráfica o sea que bueno ahí está el darsit con su horrendo doblaje pero que hizo los pero tenía los diseños de giger y bueno causó sensación el segundo india legions de aventura gráfica que fue el india legions of the fate of atlantis ya han salido los monkeys ya lo veis los goblins 2 que tendría bueno allí hay un aventura gráfica sí pero uff muy pillado pero bueno también serlo holmes simón de sorceres la verdad es que eclipsó mucho sierra y lucas a las demás pero hubo bastantes más vale ya lo veis vamos pasando muchas aventuras el mítico day of the tentacle que lástima que se quedaron dos partes pudo haber más el larry el larry que tuvo su versión vga el sam and max el lost in time blue force star trek que tuvo su aventura gráfica todos pensamos saldrá una de star wars no no salió gabriel night the legend of kirandia ven al menace of the steel sky green dream web under a killing moon simon the sorcerer 2 como monkey islam también tuvo su segunda parte necropolis mundodisco full throttle que ya se pasaron a lo que era el cd completamente antes antes de eso había muchas aventuras en discates pero aquí ya solo se volvió el cd the best within flight on the amazon queen como veis unos recorridos por años de muchas aventuras esta i have no mouth and i must scream era de guion de stephen king broken sward que también bueno es muy recordada leesur leesur sur larry como veis hay mucho 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 mundodisco como veis hago una visión rápida no se trata si estamos mostrando el contenido pero a gran velocidad para que bueno si os gusta pues ya sabéis the curse of monkey islam hollywood monsters también hay grabación de aventuras españolas con hollywood monsters morta del filemon que es un fato atómico green fandango que ya fue sería de lo último de lucas en el tema y a partir de ese momento se consideró que las aventuras no no eran rentables por lo visto siberia bueno esto ya son más modernas todas estamos hablando de tiempos más cercanos hotel dash rom 215 de la nintendo ds ya estamos hablando de aventuras posteriores machinario en el mundo indie algunas poin and click otras no otras ya tenían entornos completamente visuales bueno aunque lo del cursor existía en muchos casos como estamos viendo aquí el cursorcito mítico el punto ahí nuestro cursor para marcar las cosas la de pony a la saga porque esta saga de juegos si 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 ahí estuvo new york crimes the walking dead telltale y su click time events causó bueno un resurgir y a la vez mucha gente de los que amaban el point and click clásico pues no las no les gusta esta aventura y seguimos resonan bueno muchas aventuras siren age caos en deponia como os he dicho la saga deponia que nos llega hasta casi la actualidad de las dos de los aclamados game kitchen chicken como se pronuncia siempre me sale mal que son a su vez los autores de blasfemo además actualmente que no tiene nada que ver con esa aventura gráfica pero es en una aventura gráfica muy chula muy pixel good bad deponia the wolf among us otro juego de telltale broken age bueno la vuelta de ron gilber era me parece recordar randall's monday aventura gráfica con doblaje muy bueno española también dead synchronicity otro español han vuelto a las aventuras gráficas españolas kelvin and the famous machine bueno hay muchos que no estoy diciendo ya los veis y este de oriente symbol impact este si que es un heredero total de la época y vuelven los vuelven autores de la época y te hacen un juego ron gilber en general toda esta gente te vuelven a hacer una aventura en plan monkey monkey no mania mansion osea más gráfico aún más hombre aquellos pero embellecidos eh no no os penséis que son iguales no osea hay muchísima cosa bueno aquí desarrolladoras las distintas que hubieron desde bueno lo más prehistórico hasta lucasal a los williams todo no total vision de edalus revolution péndulo las españolas también por supuesto aquí pues quieras que no pues pueden llegar a los dynamic y aventuras ad claro telltale eh bueno ya lo veis herbe jejeje herbe tuvo un papel importante en la traducción de las aventuras en españa eh fx interactive que nos trajo luego pues todo esto es el runaway y todo esto diferentes biografías roberta william ron gilbert dave grossman tim shaffer eh jane muller michel michelis 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 charles de zil como veis muchas 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 andlow andres amudio y bueno un montón de gente david fox muchos de lucas no todos también obviamente hay mucha gente que participó en las aventuras no eran juegos que se hicieron una sola persona eran muchas personas aquí una entrevista a ramón hernáez de péndulo estudios bien por esto juana y tony pascual de nexus game estudios otros desarrolladores independientes que han hecho aventuras también aquí tenemos de piro estudios ángel codón y bueno unas palabras de los autores que los autores son varios de este libro vale ahí tenéis carlos crimen rené hernández daniel tortajada jordi marshal y raúl muñoz y jose ángel ciudad que esa da su vez eh el editor si no me equivoco de yempress o sea aquí lo tenéis no si ahí lo veis jose ángel y bueno pero los autores principalmente son carlos crimen rené hernández daniel tortajada jordi marshal y raúl muñoz y bueno y aquí tenemos los libros de yempress un poquito para que veáis lo que ya llevan hecho de y sobre los videojuegos y bueno hasta aquí llega ya os digo hasta aquí llega este pequeño visionado del libro que bueno pronto espero entrevistar a los autores o a varios de ellos y podamos pues un poquito claro ya os digo pues un poquito lo que es eh ir en más profundidad al tema una vez ya leído el libro por supuesto que ya lo habré leído pues ya lo veis vale aquí jose ángel ciudad ha hecho revisión corrección y aportación de contenidos aquí nos pone cada autor lo que ha digamos ehm escrito digamos ahí lo veis por páginas el plólogo la dirección y retoque de imágenes de sandra marín y bueno ahí lo veis jose ángel ciudad diseño maquitación ilustración de cubierta etcétera son cosas que a veces no se sacan pero hay que sacar porque esta gente hacen un trabajo como veis bastante bastante currado la verdad es que las primeras impresiones son altamente buenas todo el packaging todo está muy bien y bueno y además estos pequeños extras que ya lo veis de esta edición que sólo se puede comprar con estos extras los que queráis estos extras marca páginas y estas estas cards tenéis que comprarlo a game press directamente vale si no pues lo tenéis en cualquier librería donde queráis amazon o cualquier historia o librerías de vuestra cercanía se lo podéis pedir a casa del libro mil sitios pero si queréis los extras a game press os dejo el enlace debajo y bueno agradecer a jose y sandra y a toda la gente de game press a hacerme hecho llegar el libro con este mimo y este cuidado pues nada pronto más espero os haya gustado y nada hasta luego chao bueno y unas pequeñas conclusiones después de haber empezado ya a leerlo a falta de ese directo que os he dicho llegó uno claramente a ciertas conclusiones con el libro y es lo primero que está muy cuidado el trabajo está hay mucho cariño puesto en él por los autores por el editor está claro mucho cariño y además ese recorrido esa visión panorámica del desde el conversacional digamos hasta esa fusión de géneros conversacional y ya gráfico luego los point and click noventeros ochenteros noventeros hasta las últimas iniciativas versiones que ya se salieron de eso el tema de telltale para luego volver a esta resurgir del point and click más clásico es un poquito ese recorrido por años de una manera ordenada y muy muy precisa con títulos pues muy míticos como os he dicho como os he dicho es el típico libro en ese sentido de que cuando tú vas viendo cada título pues te viene a la cabeza momentos vividos historias grandes historias las aventuras gráficas tienen grandes historias entonces te vienen a la mente esos títulos te vienen a la mente y posiblemente te apetezca volver a probarlos a jugarlos y eso es una otra de las cosas chulas del libro además de a esos añadidos como son el tema de entrevistar autores indique han hecho aventuras gráficas recorrido por los sistemas anticopia que tuvieron bastante peso o también ese tema de de las editoras porque fx interactive por ejemplo tuvo gran peso herbe también o sea este tipo de detalles yo personalmente los agradezco en el libro vale son es una visión general eso sí como ya os he dicho si muchos de estos temas tendrían para hacer un libro aparte ellos solos y un libro potente ya sabemos de hecho al final del libro hay una página que es un spoiler de un futuro libro ahí lo dejo ahí lo dejo y te deja con las ganas de ostras llegar a ese libro de piratas bueno dejémoslo ahí en todo caso es eso si buscáis algo mucho más concreto pues sí claro hay libros especializados en LucasArts que que a lo mejor algún día nos llegan o no pero este trae una visión panorámica de toda una época y de todo un género vale y un género que ellos marcan ya en los 70 con Colossal Cave hasta 2019 de 2020 y bueno y aún seguirán saliendo aún seguirán saliendo aventuras de más puras más clásicas más point and click o menos point and click en resumen un libro que aún sin acabar de leerlo ya da un gran sabor de boca y esperando esperando a entrevistar a los autores para que nos comenten sus sensaciones como ha sido escribir el libro etc en fin de nuevo muchas gracias por haber por haber escuchado y haber visto este este vídeo y gracias a GamePress a Jose y a Sandra una vez más por por su por su amabilidad y y apoyo venga ya os digo si os interesa en el cajetín tenéis toda la información y la verdad es un libro que vale la pena edición deluxe que es la que os he mostrado con sus tarjetitas solo en la web de GamePress y una limitada que bueno rápidamente se agotó y que algunos especuladores ya estaban vendiendo malditos sean en 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 sus en sus lugares de rapiña no afortunadamente ellos también la gente de GamePress está haciendo lo posible para editar y que el libro tenga unidades para que no haya este tipo de de cosas sobre todo de un libro recién salido madre mía pero bueno es lo que tiene las aventuras gráficas que evocan muy buenos momentos evocan grandes historias y este libro pues recoge un poquito ese espíritu pues venga felicidades a los autores y en nada espero tenerlos en el canal y nada un fuerte abrazo chao y 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 Gracias.